El primer gol tuvo tres protagonistas. Tras una entrega precisa de Falcao García, Cuadrado logró llegar hasta la línea final y con un pase de la muerte dejó a Magneli Torres en perfecta posición para que de pierna derecha venciera al arquero Arias y anotara el 1 por 0 a favor de Colombia. Carlos Valdés anotó de surda el segundo gol de Colombia en el minuto 4 del segundo tiempo. Teófilo Gutiérrez tras pase de Magneli Torres definió con pierna izquierda y marcó el tercero para Colombia. En el minuto 40 un centro de Pablo Armero termina en el zapato derecho de Falcao García que anotó el 4 por 0 y al final del encuentro Pablo Armero anotó el quinto.